qué onda chicos sean bienvenidos a un videito más aquí a mi canal y como es de costumbre vamos con nueva y épica información ayer les estaba hablando de una cosa muy importante es que ustedes ya mucha gente ya tuvo que haber salido del colegio si ya mucha gente ya ya se acabó el año les está hablando del tema de muy importante que es ganar el año tener un diploma ser alguien en la vida no se ganen la vida fácil yo sé que yo dependo acá de muchos de ustedes porque si me si ustedes no ven mis vídeos yo no yo no gano nada yo no gano nada yo yo puedo subir 20 vídeos en un día y si ustedes no lo ven yo no voy a ganar nada en verdad es así pero pues yo quería como que tuvieran una meta o sea yo les he dicho que cada persona tiene una meta otra vez vuelta y juega cada persona tiene una meta cada persona tiene un logro y pues yo quisiera que ustedes pues fueran alguien en la vida gracias si me entiendo en qué sentido chicos en el sentido de que puedan generar ingresos pero no como yo que depende de otras personas porque si yo les digo si ustedes no ven mis vídeos que yo no gano nada yo pues todo es la dependencia de ustedes yo solo quería como que entendieran que los chicos que perderon el año que miren chicos yo miren les voy a decir esto realmente ustedes pueden pueden perder el año son dos personas por salón creo que dos dos personas mínimo porque pues el estado no es la que pierdan más no pueden perder muy más tienen esto todo tienen un límite pero hay mucha gente hay muchos procesos que les dan la oportunidad a ustedes de que vayan que recuperen que vaya y hay muchos hay muchos de ustedes que como que no les importa o sea yo hago lo que quiero yo voy yo miro yo si si o si no o sea no chicos en serio yo 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 fui uno de esos que allí se ponen de perder 365 y aunque uno va los 365 días al colegio por vacaciones paro cosas así etcétera que pasan pero imagínate perder todo ese poco de tiempo ahí para que tú pierdas el año brother no chicos no 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 hagan eso en verdad además eso es tiempo dinero y todo está cada vez y cada vez más caro y todo va a estar cada vez más caro de verdad yo les digo que pues no se pongan con esas estudios si hay alguien en la vida miren hay mucha gente que con el camino fácil entre eso yo soy uno de esos porque yo estudié y todo eso y ahí tengo mi diploma si pero mírenme aquí todos los días tratando de convencer a ustedes que se queden en el canal y que pues entren a participar y que todo ese tipo de cosas yo solo les digo que sean alguien en la vida que estudien y que pues si quieren hacer esto pues mucha dedicación hasta la próxima sí